Esta edición es rotunda, es muy categórica, es probablemente la forma más evolucionada que hay de la teoría. Hay cosas que Ortiz dice en este libro que no lo dice en ningún otro lugar. Es la única teoría, la única filosofía de la naturaleza escrita en español, concebida en español. Y eso es un privilegio para quienes estamos acá y creo que posiciona no solamente el idioma, nos posiciona como país en un contexto donde estamos a la altura de generar conocimiento. Todos los libros de Pedro Ortiz y sobre todo su teoría informacional de la personalidad, es una apertura a lo que realmente es el hombre, no el hombre corpóreo solamente que en la medicina biológica ha sido tomado muy en cuenta, sino el hombre como ser humano y como persona y sobre todo la espiritualidad del ser humano que nosotros llamamos ética y moral. Todos los volúmenes y todo el trabajo de Pedro Ortiz está orientado a que el hombre sea un mejor hombre. Siempre disfruto mucho por la comunidad, aquí hay personas que les interesan las ideas, entonces uno siempre se siente en ambiente, o sea que muy contento y de hecho más cuando se trata de propagar las ideas del profesor, que son muy valiosas y que deberían ser conocidas por todos en verdad. Es una universidad seria, se ve propagando las ideas de un académico tan notable como el profesor y los felicito, en realidad es una alegría que se encarguen de esto. Ahorita el eje de la revolución científica es la biología y esta teoría nos brinda la oportunidad de estar a la altura de esa discusión. Yo les agradezco, agradezco a la universidad, estudiemos esto con intensidad que es lo único que nos corresponde y nos queda.